Nosotros, por nuestra parte, pues parece que cada año van a estar sacando un culpable nuevo. La vez pasada, no sé, decía que habían hecho 140 y tantas entrevistas y tenían toda una investigación de meses que los llevaba a que Flores Payán era el asesino de mi mamá. Ahora tienen otra investigación, supuestamente de meses, ¿verdad? Pero han ignorado todo testimonio del único testigo que puede identificar al asesino, el cual ya lo hizo. Sin embargo, ellos no quieren tomar en cuenta esta información. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es la familia, somos las víctimas los que entregamos las evidencias a las autoridades mexicanas. Como mi mamá lo hizo cuando estaba en vida, que les entregó a Sergio Barraza de esta misma manera, se vuelve a repetir la historia y somos nosotros los que estamos entregando al asesino. El nombre e identificando al asesino es la familia. No es el gobierno del estado, no es el gobierno federal. Y eso es lo que le molesta al gobierno del estado. Es lo que le molesta a Duarte. Que la prensa lo saque a la luz, su falta de trabajo, su falta de voluntad para recibirnos, para resolver los casos. ¿Y según ustedes quién es el asesino intelectual? Yo, por obvias razones, no voy a dar el nombre. No lo voy a dar aquí. Ahorita, en este momento, no lo voy a hacer. No más que lo único que quiero decir es que las autoridades mexicanas saben quién es el asesino de mi mamá, pero no lo quieren arrestar. Este hombre es un ciudadano americano. Es un ciudadano americano. Y sabemos que al ser este hombre un ciudadano americano implica más trabajo, implica más que se tiene que hacer para poderlo capturar. Y pues simplemente las autoridades del estado de Chihuahua no están dispuestos a llevar eso a cabo. Ahora, hay una verdad de todo esto, ¿qué se está diciendo? Hay una verdad que dijo ese hombre. Que esto, y verdad a medias, que el asesinato de mi mamá fue un acuerdo entre setas y líneas. ¿Verdad? Sí, es verdad. Eso es verdad y eso nosotros siempre lo hemos sabido. Desde hace mucho. Pero lo que le faltó decir es que fue un acuerdo y que fue permitido por el gobierno del estado de Chihuahua. Porque el asesinato de mi mamá se llevó a cabo ante la mirada del gobierno del estado. Ellos sabían que mi mamá estaba corriendo peligro. Ellos sabían lo que iba a suceder. Y en vez de protegerla, limpiaron el área. Y ustedes pueden revisar los videos. Y dime si ves una patrulla en 15 minutos antes y después de que... Perdón. Antes de que asesinaron a mi mamá. Y en los videos dime si ven alguna patrulla alrededor. No hay ninguna. De ninguna corporación en el lugar que en aquel tiempo era el lugar más vigilado de todo el estado de Chihuahua. No, pues yo siempre lo he dicho. El gobierno del estado de Chihuahua fue cómplice en el asesinato de mi mamá. Y esta ciudadano estadounidense a quien se refiere, ¿él está en México o está aquí en Estados Unidos? Pues lo último que supimos de él estaba aquí en Estados Unidos. Y aquí no lo pueden identificar, no pueden andar con él o pueden ser auxiliados por otros... Esto, como dijo Carlos, implica que el gobierno mexicano pida el apoyo del gobierno estadounidense y para esto tendrían que abrir sus archivos, ¿verdad? Una pregunta para el licenciado Aspector. Si un ciudadano estadounidense comete un asesinato en otro país, ustedes pueden denunciarlo ante las autoridades aquí en Estados Unidos, ¿no? No, sería en México. Ya lo hemos denunciado ante las autoridades mexicanas. Ellos quedaron en empezar un proceso de extradición. Ese es el proceso. Hemos seguido el proceso. Quedamos con el César Peniche, representante del... ¿Ustedes no pueden pedir justicia en el tribunal estadounidense? No, no. Tiene que comprobarse, primero el gobierno mexicano tiene que comprobar que ese hombre es el asesino. Y después se pide el apoyo. Cuando el gobierno mexicano establece que ese hombre es el asesino y se le fincan cargos, entonces el gobierno estadounidense puede intervenir. Con ese fin se dio la información en las varias audiencias que tuvimos en el consulado. Con el testigo de Ricardo Escobedo, que fue el que lo vio cara a cara con la pistola en su cara, que lo identificó con contos y retratos hablados, quedaron en ir a una corte en México, pedir la extradición y empezar el proceso. Entonces, esa fue la promesa del fiscal Peniche. Perdón, ¿cómo se está...? Perdón, no sabía si es un ciudadano estadounidense. No ve ahí, no identifica cómo deducen que es un ciudadano estadounidense. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde sacan ustedes la fotografía de esa persona? ¿Cómo saben qué es él? Bueno, nosotros tenemos nuestros medios, que obviamente no los podemos decir aquí, porque contamos con el apoyo de otras personas que pueden poner en riesgo de su trabajo, vamos a decirlo así. Pero tuvimos acceso a fotografías y de esa manera se pudo identificar. Primero se identificó visualmente, después se supo quién era y después pudimos saber, por medio de su nombre, que era un ciudadano americano. ¿Esta persona está ligada, obviamente, a algún cartel? ¿Está allá? ¿Trabaja para los aztecas? Sí, sí, sí. Sabemos que trabaja para el crimen organizado, es todo lo que sabemos. Recordando parte de ese video del diciembre del 2010, recuerdo la parte donde va corriendo tu mamá frente al palacio, llega esta persona a disparar. ¿En dónde estaba en ese momento tu tío? ¿O la persona que identifica a...? Recordemos, primero, este hombre llega y le apunta la pistola a él, a una distancia más corta de lo que estamos que yo, cerquita, de aquí a ahí donde está él. Le apunta, se encasquilla la pistola, mi tío le avienta una silla, quiero aclarar, de metal. Este hombre dice que mi tío le avienta una silla de plástico. Era una silla de metal. Mi mamá traía tres sillas metálicas y yo sé por qué yo andaba con ella. Le apunta, se encasquilla la pistola, mi tío se hace para atrás, mi mamá corre y el hombre corre detrás de mi mamá. Pero es por eso que mi tío tiene la imagen, porque él lo pudo ver de cerca. Ahora, recordemos que el palacio de gobierno es un lugar totalmente alusado. O sea, es fácil, ¿verdad? No puedes decir que porque era de noche o esto. Lo otro, a él también dice, dice que si yo voy a mi mamá todo el día, no puedo creer, dice que menciona una suburban, no puedo creer, mi mamá trae un atajo. Hay mucha diferencia entre una suburban y un atajo. Como él dice que él anduvo siguiendo todo el día sus entradas y sus salidas, no puedo creer que no va a saber que era un atajo. Él dice también que cruzó palabra con mi tío. Es algo que es mentira. El hombre que llegó a asesinar a mi mamá no pronunció ni una sola palabra, ni mi tío pronunció una palabra. La única que pronunció palabra ahí fue mi mamá. Lo único que dijo ella fue, no, por favor. Fue lo único que se dijo esa noche. O sea, pues, Sergio Barraza, ¿quién es? O sea, para ustedes como familia, Sergio Barraza lo han puesto como el gran capo del crimen organizado y de los... así de la línea. Pero yo sé, o sea, lo que me ha comentado, que no es más que un pelagato. Es un tipo que, intrascendente totalmente, pero ustedes cómo lo tienen considerado ese tipo que es, al final de cuentas, el que ha ocasionado todo esto con la muerte de tu hermano, con la muerte de tu madre. O sea, ¿quién es ese tipo? Pues mira, para mí, Sergio Barraza, Bocanegra, pues, es el causante de todo esto, ¿verdad? Es el que inicia todo esto. Ahora, esto no se tenía... El asesinato de mi mamá es consecuencia, siempre lo he dicho, es consecuencia de la falta de actividad de las autoridades mexicanas. Mi mamá no tenía por qué, Marcos, si estos hombres hubieran hecho su trabajo, mi mamá se los entregó, les dijo dónde estaba una vez más, ubicación, les dijo que trabajaba para los Zetas, pero mi mamá nomás compartió esta información con el estado de Chihuahua y una semana después, es asesino. ¿Y si es así? O sea, ¿sí es así? Sergio Barraza, ¿sí es así? No es nadie, Sergio Barraza, como lo dijiste, o sea, es un pelagatus, pero desafortunadamente, trabaja para alguien que sí es alguien. Y la protección que ese alguien alcanza, lo puede decir Sergio Barraza. Porque sí, Sergio Barraza está protegido por las autoridades, sí está protegido por las autoridades del estado de Zacatecas y está protegido por la impunidad que hay en el estado de Chihuahua. Ahora, presenten a esta persona que dice obviamente que él mató a tu madre. ¿Cuál es el objetivo de presentar a estas personas por parte del gobierno mexicano del estado de Chihuahua en lo particular? ¿Cuál es el trasfondo de presentar a una persona que dice ser el asesino de tu madre? Pues, lo principal es cerrar el caso, me imagino yo, ya darle el carpetazo al caso. Ahora, para mí es muy claro que si tú te pones a escuchar, o sea, se oye en la morada lo que está él hablando, hay un hombre que le está diciendo ahí que se arrima. Si tú ves la entrevista y hay alguien que se arrima, le dice algo y él continúa hablando. Ahora, como dijo Carlos, fueron más sofisticados. Este hombre se arrima y esta persona de la fiscalía le dice algo y él empieza a dirigirse a mi tío, ¿verdad? Diciendo que mi tío lo puede identificar y esto y lo otro. para mí eso es muy claro porque la fiscalía sabe que nosotros nos estamos basando en el testimonio de Ricardo, que nos estamos basando en su testimonio y es por eso que este hombre se dirigió a él, para confundirlo, para, no sé, ¿verdad? pero tomando en cuenta como te digo que nosotros estamos basados en el testimonio de él. ¿En este momento de comunicación con la PGR, con el gobierno del Estado de Chihuahua? La PGR rompió toda comunicación conmigo desde la última vez que abrí con ellos en mayo o 8. Hasta el momento ni el Estado ni el Federal lo ha avisado formalmente. ¿El expediente que dice el gobernador del Estado de Chihuahua que está disponible para que se pueda hacer el caso? Es mentira, no está disponible. ¿Qué le pedirías tú estando de este lado del país en referencia a ese expediente pudiendo ser ayudado por el abogado, pudiendo ser ayudado por el consulado para que ese expediente fuera abierto y que los propios medios también tuviéramos noción de cuál es realmente la situación? Pues si en verdad él está convencido que es ese hombre que lo demuestre y que haya un acceso a ese expediente no como la licenciada Rosa María Sandoval la vez cuando la vi aquí que se identificó al asesino que estuvo presente en el consulado yo le pedí el expediente y ella se negó rotundamente me dijo que no que no me tenía por qué informar nada a pesar de que yo soy la víctima a pesar que la asesinada es mi mamá ella me dijo que no que ella no me podía dar nada de lo que había en ese expediente y con ese expediente y con la persona reciente que el cielo bendiga a Chihuahua ¿cómo? ¿cordón? es la frase del gobernador últimamente que el cielo bendiga a Chihuahua con este caso que están presentando que el cielo bendiga a Chihuahua pues que bendiga a los Chihuahuenses ¿verdad? que bendiga a los Chihuahuenses a la gente que ama a su tierra yo no creo que esa gente ame a nadie oye Juan ¿hay algún temor? dices tú que tiene que está identificado esta persona el verdadero asesino de su mamá y que probablemente se encuentre aquí ¿no hay algún temor de que aquí pueda ocurrir algo? digo los tentáculos del crimen organizado llegan no respetan fronteras como tú sabes yo ya fui amenazado ¿verdad? aquí en el paso y sí claro pues estar aquí en Estados Unidos como es esto el crimen organizado tiene mucho alcance más sin embargo pues el temor está pero no nos vamos a quedar callados ¿qué no es más fácil decir el nombre y para que todo el mundo lo apunte y se sepa y entonces ya esté embarazado ahí ¿qué no es más fácil que lo apunten y que digan el nombre y sea más fácil porque ya todo el mundo va a saber quién es? ¿qué no es más fácil así? eso eso sí lo vamos a presentar en el momento apropiado por cuestiones de seguridad y amenazas que ha recibido ya cuando hablemos con autoridades norteamericanas ya cuando hay otro acercamiento con el gobierno mexicano o sea el estado federal sí vamos a soltar el nombre que sabemos quién ya se los hemos dado a los sindicados al gobierno federal al gobierno del estado sabe quién es ¿ok? entonces implica más trabajo pedir una extradición darle un abogado aquí convencer a una corte aquí que lo mande a México es más difícil sería más fácil decir pues en paz vaya este animal que acaban acaban de arrestar pero Juan y la familia quieren justicia no fue el indicado quizás fue un arreglo con los Zetas entréganos a esto a este o quizás el gobierno federal les dice a los Zetas van a seguir trabajando pero nos tienen que entregar a alguien donde hay más sofisticación de nuevo es que no entregan a cualquier persona entregan a una persona que le dan el testimonio de Ricardo Escobedo y que realmente está ligado con los Zetas y la niña entonces es alguien que puede ser es alguien que sí estaba involucrado entonces en ese sentido fue más sofisticado el arreglo pero nos estamos basados en la única persona que nos dio cara a cara que nos dio